Daniela recién le hizo una pregunta muy sonsa. ¿Y qué cara puso? ¿Y qué cara puso? Le digo, che, tenemos que cambiar ahora. ¡No! No es verdad, no pasó bien eso. Cinco de la mañana del dorado. Daniela, por favor. Estamos trabajando, loco. No es verdad, no tenía esa expresión facial de ninguna manera. La tenías, la tenías. Estoy tomando té del detox este que trajo Vanessa. Eso es wiki. Daniela, te voy a enganchar a la gente. Me doy cuenta de que tengo movimientos muy ordinarios. Yo soy una persona ordinaria, pero... ¿Por qué decís así? Sí. Ese es un movimiento muy fino. No, pero casi todo lo hago bastante ordinario. La caricia de la rosa. Es lo que decís, es lo que sentís. ¿Te diste cuenta recién? No, no, siempre lo supe, pero ahora es como lo rafir. No soy fino. Tampoco tengo onda para vestirme. Ay, no digas así, no estoy de acuerdo. No, tenés... Yo pienso que me gusta muchísimo. ¿Pienso que sos muy ordinario? Sí. Pero onda, la sidra se estrago. Por favor, no traigo nunca más una sidra acá. Pero onda para vestirte, cien. Onda para vestirme, cien. Cien. No, pero nunca tuve... Nunca me interesó tanto lo de la ropa, entonces es como que... No, pero tenés como... Hay una búsqueda, un look como casual, classic. Lucas, que vos digas tres palabras y ya nos reímos. Es la elegancia per se. Ay, es el mejor cumpleaños. Sí, eso es ser elegante. Si esa campera no te gusta, yo te la saco. Ay, sí, porque es muy bella. Qué buena voz, qué buena voz, Fresa. Tengo... Rafita tiene la misma camperita. Y con pantalón. Hay que hacer fotito. Hay que hacer fotillo. Ay, sí. Ese con pantalón es increíble. Increíble. Bueno. Le gusta este conjuntel y a Rafita. Sí. Y a los padres también. Sí. ¿Cómo te llevas con el miedo? Es una pregunta, la verdad que... Profunda, ¿eh? Llegás a niveles... Sí, sí. Parte agua esto. Porque hay gente muy miedosa y otra que no. ¿Ah, sí? Sí, con César. Le mando un beso a un amigo. Un beso a César también. Vamos a ir con la... Ah. Está muy bajo. ¿Hay una lapicera dando vueltas? ¿Qué? Creo que sí por... ¡Ah! Che, que es ni la lapicera de la ya. Estamos borrachos. Estamos borrachos. Sí, 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 sí. Ya hay una actitud. Hay una actitud errante. Sí. La lapicera... Vos estás muy bien de pelo, Vanessa Strauch. Ay, sí. ¿Qué pasa? No se sabe, es tremenda. No se sabe. Se une el día, la locura. El... No, porque a vos te gusta el volumen, Daniela, lo que es volumen. Claro, a mí me gusta el volumen. A mí también. Yo descubrí que me hace bien el día. ¡Ah! Es espectacular. Pero me aburro. Ah, me ha latido. ¡Ah! ¡Qué pelotuda! Chicos... Acá veo misterios. No, no importa. Es parte de la fantasía. Volumen, volumen. Dame todo, dame todo. Puede ser que unos sorbos te pongan más como... Hot, sí. Más hotness, ¿no? Unos sorbitos, qué sé yo, te ponen más al aire. Por eso, todos los días tomamos. Sí, la verdad. Y nos han quitado igual. Sí. Se han llevado las copas. Las copas. Bueno, ¿cómo te llevas con el miedo? Y la primera pregunta tiene que ver un poco con este día, ¿no? Que es mi cumpleaños. El paso del tiempo, ¿cómo uno lo va sobrellevando? Que hoy justamente lo hablábamos... Qué porquería. Lo hablábamos por fuera. Qué porquería. ¿Qué hablaron? Del aire y me contaba una compañera de trabajo que... ¿Es y no es? No, bueno, que conocía a alguien que constantemente subía fotos de su misma persona, pero a los 22 y ya tiene 83. Bueno, y eso es muy loco. No tiene 83 tampoco igual. No, no, ya lo sé. El paso del tiempo, ¿cómo te pega? A, me asusta, no me gusta. B, si vivo como quiero, no me molesta. Si estoy feliz con mi presente, con lo que estoy haciendo. O C, me encanta porque son nuevas aventuras. Como que lo mejor está por venir siempre. Ay, qué optimismo. Tanto no. Tanto, tanto no, pero B. Otra vez fijo, no nos gusta por venir, pero vemos. Pero son cosas que te las transmiten otras personas como, che, te va a pasar tal cosa. Pero hasta que no lo vivís, no es tu aventura todavía. Hay gente que te dice, bueno, te va a doler la cintura, ponele, qué sé yo. Señora, véanlo. El otro día veía el móvil que hizo matua a una señora de 80 años, esplendidísima. ¿Sabes que la señora esa fue a la escuela con mi suegra? Mira, bueno. No, es que es un barrio. Deatriz no sé cuánto, le mandamos un beso. Sí. No, es casualidad, es así. Es así, un pañuelo. Y es una cuestión de actitud también. A, me asusta, no me gusta. B, si vivo como quiero, no me molesta. Eso como si tengo un buen presente y estoy bárbara, que me importa. O C, me encanta porque son nuevas aventurillas. Bebe. Bebe, bebe, bebe. Tampoco. ¿Cómo te llamas con el tiempo? ¿Qué dicen los chiquitos? Hola. Mirá, estamos. Hola, Nico, Nico. Hola, María Sabio. Iba a decir que estaba peleado, pero sí. Bien lo amo o reloj. Hola, Firenze. Ay, no sé. Chicos, somos malísimos leyendo ya. Hola, Agustina Murúa. Pero muy bien la encuesta. Sí, sí, sí. Bueno, ¿en qué están? A, B o C? B. B, si vivo como quiero, no me molesta. Sí, sí. Yo un poco B, pero bueno. Un poquito A también. Sí, un poquito A también. Bueno, vamos con la pregunta número dos. Claro, es según también nosotros que somos medio freelance payazzo. Sí. Un poco te asusta el poesía. ¿Qué me va a pasar conmigo? Pero bueno. Ah, a mí sí, un poco lo... Si me centro en el presente, todo bien. Sí, por el work. Claro. El work. El work es una cosa... Quiero decir algo que por ahí no lo escucharon antes, pero que es algo que los va a dejar pensando. A ver. Lo único que existe es el hoy. Y también los screenshots, o sea, capturas de pantallas. Y también los screenshots. Que es una cosa que existe también. Dos. ¿Cuál es de estos peligros que te pone peor? A, las alturas. B, la velocidad. La velocidad no me gusta nada. Pero si hubo un accidente doméstico. O sea, todo vapor con tu auto. No. Sí, acordás todo vapor. Eso no es... Pero si tenés una buena nave, no te das cuenta que vas muy rápido. Si te da miedo, no andarías así. Sí. O sea... Las alturas. La violencia en la calle. No, la violencia en la calle. A mí... Sí, la violencia en la calle. A mí la velocidad un poco también. Si vas muy rápido... A mí también. Tengo miedo. Yo también. La velocidad. Sí, a mí me da miedo la velocidad. Si maneja a alguien muy rápido, me desusto. Sí. Chicos, ¿en qué peligro? Pero le digo, bajar a velocidad. Me encanta. Son muy pocos los votos de la pregunta. No, no. ¿Está bien? ¿48? 90. Ahí está. Ahí está. Mirá cómo sube. Mirá cómo sube. Mirá cómo estamos haciendo interactivo finalmente. Sí. Lindo. Me gusta. Muy buena idea. Se logra. Muy buena idea. Lo logramos. Ah, está Martu en los controles. Martu en los controles tipiando a toda velocidad. Sí, sí, sí. Como loco, como loco, como loco. Está rankeando. Esto es un estudio a campo. Esto es prácticamente un, ¿cómo se dice? Estudio sociológico. Sí, Daniela. Sí, es eso mismo. Yo iba a decir una de esas cosas, ay, no me sale. ¿Qué cosa? Cuando hacen las encuestas que hacen las publicidades. Un foco group. Que hacen los cosas. Un foco group. Ya existió todo igual. Hace un mes que no me sale el concepto de foco group. Sí, yo te dije. Se me fue la mente de foco group forever. Bueno, pero estamos nosotros para recordártelo. Muchas gracias. Y eso es lo importante. ¿Cuáles de estos peligros te ponen peor? Las alturas, la velocidad. La violencia en la calle. Sí, porque está. ¿Vieron el hombre que salió con una escopeta? Porque le hicieron esto. ¡Renraje! ¿Qué? Pero eso es Nordelta, discúlpame. Qué locura. No califica como ciudad, ¿eh? Eso no califica como ciudad. Eso es en Nordelta, que es otro país. Y después dicen que los barrios más populares y no sé qué hay. Que la violencia no sé qué. Ahí tenés. Mirá los chetos. ¿Qué hace con una escopeta? Ya estás en un barrio. Sí, ya raro. Recontra cerrado. Te están protegiendo todo el día. Encima tenés miedo todo el día. Y además se la agarra con la vecina también, después la caga apoteada. Pero además está así enojado por un rinraje. Sí, es una pelotudez. Salí no hay nadie y bueno, qué boludo, ja, ja. Yo hasta me río, chao. Ay, que se vaya, si tiene ganas de pegar tiro, que se vaya a vivir realmente un lugar peligroso fuera del barrio cerrado. Claro, claro, qué lindo. Medio también. Claro. El polentita del otro barrio. Que se vaya con la copeta del otro barrio. O Cintia Fernández que había salido con un ja pimienta, tal vez la otra loco. Pero no es que tiene miedo. Que se le rompieron las patadas en la puerta. Ah, sí, sí. Sí, es verdad eso. El otro día la había. Pero no es que el tipo tiene miedo, tiene ganas de usar la escopeta. Está nervioso el tipo. La había así. Hablaba raro. Hablaba raro el tipo, ¿eh? Como si tuviese una especie de... Durarnes. Algo pasaba, sí. Bueno, yo la velocidad, listo. Bueno. Tres, ¿qué cosas de vos misma te dan miedo? Ah. Introspectiva esta pregunta. Ay, sí. Ah, pero a nivel... A mí me da miedo que yo todo el tiempo tengo... El otro día me golpeé la cabeza en casa. O sea, constantemente me pasan cosas. Las torpesas. Los accidentes que tiene. Pequeños accidentes. Son pequeñas torpesas que pueden ser o nada o todo. Claro. O graves o pavadas. Sí. Ah, volveme craziness. Sí, yo tengo, ¿cómo se dice? Problemas de ira tengo. Ah. Y pero eso no es de lo que igual. No, que me pongo a gritar en el cuarto y a golpear con un almohadón contra el piso. Qué bueno que nunca te vimos así. Sí. Vanes sí. Vanes sí parecen. No, Vanes no me viste así. No, no. Lo queda así, pero... ¿Pero tenés un almohadón específico para golpes? ¡Ah! Bueno, pero no te lo agarrás con nadie. Pero eso lo haces solita. Claro. Solita encerrada en el cuadro. Bueno, pero es bastante sano, ¿eh? Hacerlo solo. Hay gente que paga por romper todo un departamento. Me pongo por alguna cosa y me agarro con alguien y es re feo. Después estás angustiada dos meses. Está re bien canalizado si te lo pones a pensar. Al final te voy a hacer todo bien, madre. Sí. Yo soy bárbara. Porque si no salís con una escopeta por un reloj. Claro. Lo haces solita. Griten en el cuarto, chicas. Lo tenés acomodado. Griten en el cuarto. No, a mí me da una cosa de levantarme un día y es como soy Napoleón. Eso me da un toque. Porque vos sabés que yo le pregunté una vez a un médico si podríamos todos tener un brote. ¿Un día para el otro? ¿Y qué te dijo? Que sí. Mi madre dice que no, ¿eh? Cualquiera. Cualquiera. Mi madre dice que hay estructuras, que hay estructuras psicóticas, estructuras... No. Pero si pasa algo muy relevante en tu vida... Claro. Te quiebra la psiquis, ¿entendés? Se te puede quebrar la psiquis, eso te quiero decir. Yo tengo una persona muy querida que un día para el otro surmenage y no sabía, había que decirle cómo sentarse. No, pero eso... Después se le pasó, por suerte. ¿Pero no habrá tenido una CV o algo así, un derrame? No, 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 no. Es una surmenage, que es como que el fin de tanto laburo, de tanto no sé qué. Pero no fue físico. De 28, 29 años. Mucha gente que en el laburo la tienen demasiado mal, después empiezan a confundir. A confundir un poco la realidad con la ficción. ¿Por qué hacemos cosas para angustiarnos en este programa? No, 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 no. Si somos todos muy sensibles. Todos estamos muy... Calificamos además para eso. ¿Qué pasa, Maturrosu? Ay, viene a la tele hoy. ¿Qué dice? ¿Por qué muestra la panza? ¿Mostró la panza? ¿Mostró su desnudez? Hoy arranca la tele. Levanta el rating, levanta el rating y muestra su cuerpo. Venía a mostrar el cuerpo. ¿Por qué muestraste su cuerpo? Hoy arrancaste la tele. Hola, perras. Ah. Hola. Perras, hermanos. Ponete acá, mirá, acá, acá. Acá. ¿Qué onda? No me sexualicen. ¿Por qué tenés una bolsa de agua caliente en la mano? ¿Por qué tenés una bolsa de agua caliente en la mano? ¿La con frío? ¿Por qué tenés una bolsa de agua caliente en la mano? No, bueno, chicos, igualmente llegó un varón. Esto en vivo, hoy a las 18. Eso. Con menos ropa. Ah, bueno. Gracias, chicas. ¿En cuero lo vas a hacer? No lo hagas en cuero. Depende de cuánto seamos en el chat. No lo hagas en cuero. Ah. Ok. En cuero. Ya lo hace, hay otro chico que lo hace, Martín Reich. Le mandamos un beso muy grande. Bueno, se dijeron que hoy venimos. Claro. Gracias, chicas. Muchos éxitos. Les puedo decir algo. Están muy hermosas. Gracias. Estás radiante. Vamos, que chamullero. No, no puede ser ni chamullero. Siempre se... No me olvido del nivel de chamullero. De amable, de amable, de chamullero. Que era chamullero y le creímos. Bueno, perfecto. Bueno, volverme loca. B. No ser fiel a mis convicciones. Me da miedo eso. Ah, eso. C. Volverme conservadora. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede decir? Yo a veces me digo, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esta señora? ¿Qué pasó? Qué ruido, che, qué ruido. A ver si se calla. Yo ya me volví... No, no, yo no quiero. Yo me volví punitivista. Sí, bueno. Yo todos presos, los quiero todos presos. No, no, no. Sí, estoy en esa preso y no sé si en cualquier momento arranco con la pena. No, no, no. Eso porque te gusta el padre. María sale con una de copetas porque le tocaron el timbre, ¿no? Sí, no es la leña del programa. El programa no va a acompañar. No, pero no va a acompañarme, yo estoy viendo lo que me está pasando. Muy tramp, muy tramp. Muy tramp, estoy. Sí, sí. Hablando de eso, perdón que no tiene nada que... Vi, estoy viendo la tercera temporada de The Morning Show. Ah, mirá, yo no llegué. Se fue para cualquier lado, ¿eh? Yo me bajé en la segunda. Ah, sí, sí, rarísimo todo. Yo empecé a ver La Mesías por... ¿Recién? Por, sí. Excelente. Por consejo de todo este grupo. Sí, muy buena. La veo a unos tiempitos. ¿En dónde está ahora? En HBO. Sí, HBO. La estoy viendo a los tiempitos de mi marido que no le gusta ver series, entonces es como... Y los capítulos duran un montón. Hoy cinco minutos. Ah, ¿no se ve en uno entero? No se espera el marido ahí. Ah, qué feo cortar en la mitad del capítulo. Ah, me vuelvo loco, ¿no? Va a ser esa serie. A él no le gusta mucho. No tenés que ver con él, tenés que verla sola. Se acabó, tenés que aceptar la realidad. Sepárate, Dani. No, mi marido no ve series y yo ya acepté esa realidad y no comparto eso. Es que no comparto ninguna, pero justo esa, justo esa un poco le había gustado, entonces dije, perfecto, me voy a quedar acá. El esfuerzo, el amor. El amor. ¿Por qué no miran series? No sé. A mi marido no le interesa nada. Mi marido, ¿sabes qué quiere? Leer. Sí, mi marido también. No se lee, dado. Quiere leer y quiere hacer libros. Eso puede hacer todo. Ah, no, bueno. Sepárate, Dani. No. Sí, ese es el mensaje. ¿Quieren que lean el mismo? No, él quiere leer. Yo quiero que lea lo que leo yo y me re enojo que no quiere leer lo que leo yo. Leo uno y dice, léelo vos ahora. ¿Por qué siempre vos me recomendás a mí y lo que yo leo no lo lees? Claro, no. Nunca agarra lo que yo le digo. Ah. Ya tengo como cinco en la fila, me dice. Si vos lees lo que él te manda, él tiene que leer lo que vos lees. Claro, claro. Igual es también lo que... Viste, no lo hace. Yo ando ahí con todos los libros, traba, todo, lee, lee, lee. ¿Cuáles de estos consejos le darías a alguien que tiene pánico escénico? A, que tome clases de teatro porque lo va a hacer bien en muchos ámbitos. B, que hay nervios al principio pero luego es mágico, el escenario es mágico. Sí. O C, que no hace falta superar ese miedo, no te subas a un escenario y listo. Yo sé, 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 sé. No, ve, ve. Pero depende, ¿la persona quiere ser una estrella? No, ayer hablaba. Estamos hablando de escenarios. Vas a la primera, al curso de teatro, vas con un profe que querías tomar clase y hay muchos que... Me dijo el psicólogo. Oh, me da una paja eso. Ay, sí. Qué brota. Andá a hacer macramé, no vengas acá joder. No, andá a terapia. Bueno, pará. Ya va a terapia. Y vamos a ir con la cinco, que es hoy, que es donde estoy yo hoy, porque es mi cumpleaños. Entonces vamos a ver una imagen. Ah, ¿dónde está Lucas? A ver, ¿dónde estoy yo? Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas. Ah, yo ya me vi, bueno. Acá está. Sí. Es la de yo quiero amar y qué. Está el resultado. Ay, sí. Ay, mira, todos los chicos que se acercaron al estudio. Mira la malenita. ¿Cómo te llamás? Malena. Ay, Malena, ¿veniste con tus papás? Sí. ¿A qué grado vas? Los chiquitos. A uno. ¿Querés mandar un saludo para alguien? Sí, papá reputo. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Seguimos con el show de Vanessa. Vanessa, Vanessa, pire, papu. Intentado en el piso de Amur y niños en un cumpleaños. Cumpleaños de niños. Ay, qué risa de Rafa. Vamos con los resultados, papuchita. Los resultados. La mayoría de... Ah, estamos bien. Sos miedosa, pero con pavadas. Los grandes miedos no te interesa. La muerte, el peligro en la calle. Todas esas cosas no te importan. Le temés a las pequeñas acciones. Consejos. Aislarte no te sirve para nada. Solamente te da más miedo al que ya tenés. B. Sos miedosa de todo y hoy por hoy te da mucho miedo a la calle y la inseguridad. Te pones en modo catástrofe todo el tiempo en alerta. Sí, qué plomazo. Consejos. Apaga C5N o cualquiera. Puse C5N, pero en realidad... Pero es en cualquier canal de noticias. Yo no miro más a la noche noticias. Muy bien. No, todo es alerta en C5N. Un perro hizo caca. No, 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 no. No puedo, no, no, no. C. No sos miedosa, pero sos respetuosa. Te da miedo a la gente malintencionada. Ah. Sí, esto me pasa. Eso sí. Pero más que miedo, te da bronca. Sí. Convertís el miedo en valor. Qué bien. No puedo aguantar, no puedo aguantar. Consejos. No te hagas la justiciera en cualquier lado. Deberías tener un límite. La gente está muy loca en la calle. Ah, ¿qué está Mato ahí? No, no, no. Ah. Miren, los chicos escriben. ¿Qué está poniendo? Yo. Que dice... No es de puntaje, Gabriel. ¿Qué? Mayoría de H. Feliz cumple Lucas, te dice. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por estas rosas que son las mejores rosas del mundo. Che, cerremos con un bueno de estos movimientos ordinarios que vos descubriste hoy. Bueno. Porque me parece que fue un hit de la... Sí, qué belleza. Fue bellísimo la visita. Lo voy a hacer con Tayo y con Rosa. Dale, nos vamos con un primerísimo primer plano. ¿A qué música le ponen? Queca de punta. No, pero si te queda barro. Felicidades Cines y Lucas a los dos. Felicidades. Y felicidades Marínez Gutiérrez, felicidades Lucas, Ramán Lucas. Ahí está. El mejor de los cumpleaños, o sea, el mejor de las noches para todos ustedes. Se quedan con Después de la Tormenta, ¿eh? Gracias.